en este vídeo aprenderás a cómo eliminar un grupo de facebook desde tu celular lo explicaremos de forma rápida y sencilla y antes de empezar te invitamos a suscribirte a este canal y también nos puedes seguir en facebook.com diagonal ideas en línea vamos con la intro y empezamos vamos a entrar rápidamente a la aplicación de facebook para mostrarte y vamos a ver cómo eliminar un grupo de facebook desde mi celular presionamos donde están las tres rayitas en la esquina superior derecha entramos en grupos aquí le puedes dar clic en tus grupos o si lo tienes a simple vista pues entra en el grupo que deseas eliminar obviamente tú tienes que ser el propietario de este grupo vamos a presionar o dar un clic en la parte central en el nombre de tu grupo que deseas eliminar en este caso se llama ganar dinero desde tu celular aquí en la parte de abajo donde dice miembros del lado derecho dice ver todos vamos a presionarlo muy bien y si te fijas yo solamente tengo un miembro activo en este grupo es decir solamente tengo una persona que se unió a mi grupo y bueno aquí quiero aprovechar para decirte que si tú tienes un grupo a lo mejor muy grande facebook no te permite eliminar el grupo directamente hasta que elimines cada uno de sus miembros yo por ejemplo en este grupo solamente tengo a un miembro activo pero si tú a lo mejor tienes en un grupo mil miembros o dos mil o los que sean tú tienes que eliminarlo uno por uno entonces cómo se hace eso muy sencillo vamos a eliminar a este único miembro que está en este grupo dando clic en los tres puntitos y si te fijas en la parte de abajo dice eliminar miembro lo presionamos y lo dice seguro que quieres eliminar a esta persona del grupo claro que sí presionamos eliminar miembro muy bien pues así como elimine este miembro tienes que hacer lo mismo con tu grupo eliminar uno por uno ahora vamos a eliminar al administrador de este grupo estoy a punto de eliminarme como administrador así que damos clic en eliminar administrador entonces en este grupo ya no hay nadie porque ya eliminé a los miembros y al administrador del grupo que soy yo ahora falta solamente eliminar el grupo vamos a irnos para atrás en la flechita y bueno lo que tienes que hacer es regresarte al comienzo o sea a la página principal del grupo vamos a entrar otra vez a como le hicimos al comienzo y vamos a presionar en ver todos a un lado de miembros otra vez ahora falta solamente eliminar el grupo y como yo estaba de administrador pues tengo que entrar al perfil del administrador que en este caso soy yo ya estando aquí en el perfil del administrador vamos a presionar en los tres puntitos en la esquina superior derecha y después presionamos en abandonar el grupo y aparece este mensaje que dice que si quiero abandonar el grupo se eliminará entonces vamos a presionar las letras azules que dice abandonar y eliminar vamos a esperar unos segundos y es así de sencillo eliminar un grupo de facebook desde mi celular definitivamente y bueno yo me despido espero les sirva esta información no olviden suscribirse al canal seguirnos en facebook y nos vemos en el siguiente estreno hasta la próxima y